Noticias San José le informa Las desinfecciones periódicas de prevención se están aplicando en los centros de trabajo municipales como lo son los diferentes edificios de mercados, bibliotecas, plantel, edificio Figueres Ferrer, entre otros. En el plantel municipal la desinfección se está realizando tres veces al día, mientras que en las oficinas administrativas se realiza una vez por semana, dado que en estos espacios hay personal de limpieza permanente. Por su parte, en diferentes espacios públicos del Cantón de San José se está realizando lavado a presión con jabón desinfectante y cloro. Esta información fue suministrada por el licenciado Jonathan Arias, jefe de la sección de limpieza urbana. Este fue un mensaje de Noticias San José. Infórmese del acontecer municipal en www.noticiasanjose.com y síganos en redes sociales como Municipalidad de San José. ¡Gracias!